Y estamos de vuelta en otro video de Donkey Kong Country, y bueno, ya me acordé de este maldita sea. Simón, Simón, ya me acordé de este y poco a poco se va a poner más perra. Ay, creo que tenía que irme por ahí. Ay, no, no. Puto tiburón de mierda. Ay, no mames, ¿quién no estaba aquí en la caja? Nada, Didi. ¡Nada! Es que no mames, ese tiburón se la mamaron. ¿Qué? ¿Qué? Ok, aquí luego va un pinche tiburón, así que por abajo inmediatamente. Ok, y el camino era por acá. ¡Me anoto, puto pin! ¡Hijo de su pinche madre! ¡No, mami! ¡No, mami! ¡No, mami! ¡Lo olvidé, lo olvidé! ¡No, mami! ¡Aquí todo arriba! ¡Ay, no! ¡No, no, 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 no era todo arriba! ¡Hijos de tiburones de mierda! O sea, a este no hay tanto pedo. ¡No, mamen! No, 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 no me hagas esto, no. Ya saben que viene. Corte. Ya, listo. Regresamos otra vez aquí. Por jugar las vergas y no grabar. Como lo dije a decir en el segundo episodio, bueno, el primero fue, no me acuerdo. Ay, Dios santo. Ay, ay, estoy bien pendejo. ¿Hacia aquel lado? Ya, comienzan a abrir los putos tiburones. Claro, ¿por qué no? No, 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 no. No, no, mamen. No, 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 no. Y responió el bastardo. Bueno, al menos se siguieron. Si puedes, si puedes, si puedes, vamos. No mames. No mames, cabrones. Ahí está, por fin. Menos mal. Me falta un nivel para que el pinche pueda grabarme. Nivel oscuro. Ahí está. Ah, estos tipos están, son la neta. Sobre todo en DockyCon64, rulan un chinguero. Solo que este nivel con DiddyCon, se pone bien pinche difícil. Ay. Me cago en la puta. Ay, apenas. El cambio, el cambio. Vale, muérase, puto. Esos dientes estaban bien vergas. No sé por qué me gustaban tanto. Uy, casi. Uuuh. Ja, 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 ja. No, me esperé mucho. Touchlight. Además, ese periquito, el Swack, no mames. En DiddyCon Quest, nomás. Está bien rifado usarlo. O sea, ser transformado en él. Acá la protección. Ahí está. Ahí está. De una vez. No lo pienses. No lo pienses. Este, creo que va aquí. Ah, huevo. Primero necesito este. Se alocó. Sí, un aderno. Un Rambi. Perfecto. Perfecto. Y vámonos. Sí, ahora sí voy a poder salvar. Uuhu. Ok. Ok, ya salvamos. A lo que sigue. Ya faltan... Dos niveles para terminar este mundo. Este y el jefe. Acá traigo... ¿Qué le traigo? Hay un bonus. Ah, pero este bonus está chido. Vean. Una rana. Pensé que se iba a regresar la puta rana. La puta abeja. Ja, ja. Ahí está. Bueno, no le hacen más bananas. Ahorita recuperamos la vida. ¿Qué le traigo? ¿Qué le traigo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué mierda fue esa...? ¿Qué mierda fue esa...? ¿Qué? ¿Por qué estás rebotando? ¿Qué? Creo que este sí es el nivel con más pinches errores que... ¡No mames! Ahí está. Ok, esa sí fue mi culpa. No mames, qué pedo, qué pedo. No mames. No mames, así perdí chingas cuatro vidas. No mames. Ahora espérate. No mames. A ver, Rami ya tenía dos. Ya con este son tres y a conseguir vidas. No recuperar vidas. Ha, ha, ha. Ay. No. 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 Pero vamos a hacer esto, vamos a salvar, y listo, lo vamos a dejar aquí, con la musiquita de Funky Kong, wow dudes, eh dudes, solo esta ese wey, el pinche diddy, pero bueno, dude cunt, dude cunt, que es un chiste tan estúpido, eh bueno, soy Krojan, esto fue Donkey Kong Country, hasta la próxima.